Voy a ser cocinero Y entonces quiero abrir un restaurante Muy especial Que es solamente para niños Entonces, yo quiero saber una cosa super importante Y necesito que me ayudéis ¿Qué comen los niños? Porque yo ya como cosas de mayores Porque yo como Macarrones, guisantes Ah, pues Espaguetis, arroz Eeeh ¿Qué más, Julia? Eeeh, ¿cómo se llama? ¡Tonta! Y salchichas Oye, salchichas Y salchichas Y patatas Y gallinas Era broma Esto es un gallo Era broma Marranerías ¿Habéis probado las hormigas? Tengo una gran idea para conseguir dinero A ver, ¿cuál es la gran idea para conseguir dinero? Buscar monedas por la calle A ver si encontramos monedas Y también tesoros ¿Tesoros? ¿Tesoros? Yo me encontré uno, en serio Yo sabía que era un tesoro porque hice así con las manos Y no te quiero un tesoro ¿Compramos postres? ¡Uuuh! ¡Tanus! Eh, tarta de fresa ¡Y tarta de nata! ¡Muy bien! ¡Esperad! Yo sé una cosa ¡Collar de... ¡Cominolas! ¿Habéis probado una cosa que es aleta de tiburón? ¡Qué rica! ¿Qué os gustaría comer toda la vida? A mi almonguiso A mis macarrones Oye, las salchichas No Mira, las almonguesas y el huevo Mmm ¡Qué rico! A mí esas dos cosas me gustan Y patatas ¡Hala, que me caigo de tanto que me gustan! Solamente falta una cosa Porque es que tengo una duda ¿Qué nombre le ponemos al restaurante? Ah, eso Eh... Eh... Galles y niñas Super restaurante Super restaurante auténtico Music inspires life